Ministerio del Interior 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 de lo que uno va a esperar y se puede estar de igual manera preparando lo que puede servir de afuera en la calle de igual manera. En funcionamiento se encuentra el polígono virtual a partir del mes de septiembre del año 2015. Se le mantiene una capacitación continua con el personal, en especial del distrito de Eugenio Espejo. Lo que se les incentiva aquí al personal es en la alineación, el trabajo en alineación de miras, cómo pueden ellos reaccionar en caso de un escenario, similar a un escenario real, en el cual ellos van a hacer uso de su arma, inclusive de dotación, cómo realizan sus disparos, sus impactos, cómo reaccionan y muchas de las veces practicar con el personal en lo que es puntería. Nosotros como funcionarios públicos, nosotros estamos para proteger a la ciudadanía. Lo que nosotros queremos con este plan, con este proyecto que nosotros estamos capacitando al personal, convertirle en un 100% profesional al personal policial para que tenga ese respaldo de la ciudadanía y a su vez la seguridad a la ciudadanía misma. Ministerio del Interior Gracias. Gracias. Gracias.